Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. Jorge García de la Cadena, quien preside la Asociación de Avicultores de Tehuacán, explicó que el conflicto entre Rusia y Ucrania está afectando a los sectores forcícola y avícola en la región, ya que esto ha sido un factor para el encarecimiento de los granos. Aseveró que si la situación no cambia, los productores tendrán que incrementar el precio del pollo y el huevo para los consumidores, esto para poder cubrir los costos operativos de sus actividades. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador expresó que su gobierno no descarta eliminar los aranceles a las importaciones de alimentos del país, esto como medida para combatir la inflación, que actualmente se ubica en 7.3%. Durante una de sus conferencias matutinas, sugirió que estas acciones pueden mejorar los precios de los granos y la proteína animal. Sin embargo, anteriormente, diversos líderes del sector pecuario aseguraron que estas medidas no tendrán impacto en el consumidor, pues el alza de los valores deriva de factores internacionales. El Justa confirmó nuevos brotes de influenza aviar de alta patogenicidad por primera vez en los condados de Mecker, Eastern y Mower, en los estados de Minnesota. Según cifras de la Junta de Salud Animal, las tres incidencias afectaron a más de 300.000 aves, principalmente especies de producción. Autoridades locales y federales establecieron sinergia para realizar tareas de cuarentena y sacrificio y así evitar la propagación. De gira por Ixtapa, nuestro equipo editorial se encuentra cubriendo el 46º Congreso Anual de la ANECA. En la inauguración, el médico Roberto Navarro, quien dirige la CPA del Senacica, afirmó que en México existe la capacidad para erradicar la influenza aviar. Sin embargo, es necesaria la colaboración entre médicos, autoridades y productores. El doctor Asad Yeneidi celebró el aniversario 50 de la ANECA. Reconoció con el guajolote dorado a expresidentes de este organismo. El Come Carne presentó el seminario en línea, Panorama y futuro de la carne, preservación jugador clave, en el que se destacó la importancia de la inversión en temas de preservación para impulsar el crecimiento de la industria cárnica, pues estas estrategias evitarán el desperdicio y reducirán los costos para las empresas, además de permitir garantizar la calidad para los consumidores y estar en sintonía con sus exigencias. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Les recuerdo que ya pueden agregarnos a sus contactos de WhatsApp para recibir al momento la información más relevante del sector. Solo escanea el código QR que aparece en pantalla para ser parte de la comunidad más selecta de noticias, artículos, precios y más. Porque recuerda que Avicultura MX es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.